adivinen que hace un tiempito estaba como que hablando medio mal porque me mordí la lengua comiendo me mordí del lado derecho adivina que hace unos días me mordió otra vez boludo y me acabo de lastimar o sea tengo un problema básico de supervivencia que no me estoy olvidando de cómo comer no puedo ser tan idiota si hablo medio raro es por eso hace tiempo que no ha sido un vídeo de este estilo así hablando a la cámara sin jugar me pareció interesante esto porque quizás algo además de uno por ahí lo ayuda que está jugando en un juego fps está jugando no sé qué está jugando apex que estará jugando forma y que estará jugando contra strike sirve para todo tipo de juegos donde requieras dispararle a alguien y acertar tus tiros para quien me conozca por ahí sabe que soy muy fanático de los juegos donde requieran puntería por ejemplo me encantó el pvp del hand showdown porque se utilizan los rifles estos desarrojos se utilizan rifles como que se llama bolt action y obviamente son rifles que necesitas pegar los tiros si no estás en una desventaja tremenda entonces ganar en ese pvp requiere bastante puntería ya que vas a tirar un tiro cada tres días porque hay un rifle que por ejemplo tienes que tirar un tiro y tiene que cargar el rifle tiene que poner la balita poner pólvora darle manija darle pedal entonces claro necesitas pegar el tiro si no te vas ripeadísimo entonces primero que nada se dieron cuenta a veces cuando estamos viciando algún juego cuando estamos jugando yo que sé a los duty counter strike en cualquier juego de fps battlefield arrancamos a jugar no aprendemos la pc abrimos el juego y de una nos metemos arrancamos a jugar fríos es como hoy es como cuando vas a jugar al fútbol es recomendable calentar correr un ratito no sé mucho de fútbol pero sé que necesitas bueno para tener un buen desempeño o evitar lesiones tienes que calentar para con los juegos no están así no no te vas a lastimar pero sí para tener buen desempeño por eso cuando entramos a un juego por primera vez en el día arrancamos a jugar normal no pego nada como siempre soy malo y estoy errando una banda de tiros pero con el pasar de las horas nos vamos a ir dando cuenta y cada vez nos resulta como más fácil apuntar a medida que van pasando las horas vamos a ir reaccionando mejor por ejemplo nos disparan desde exposición y pum reaccionamos bastante preciso notamos que nuestro nuestro aim es un poquito más liviano como que nos resulta más fácil pum dispararle a la cabeza que lo hacer un tracking o un flick y decís uu amigo ojalá jugar todos los días así estoy jugando re bien estoy apuntando y estoy pegando todos mis tiros la verdad que se puede pegar así todos los días y eso es lo que venimos a hacer hace unos días me encontré este bueno en realidad me lo recomendaron un muchacho me lo recomendó es un jueguito para steam esta es gratis no no tienen que pagar nada es absolutamente gratis y se llama aim lab con escribirlo ahí en el buscador ya lo van a encontrar y lo pueden descargar creo que pesa un giga es muy livianito y es uno de los jueguitos más completos que he encontrado en este tema de puntería amigo tiene esta ranking o sea soy rubí 2 soy rubí 2 con bastante esfuerzo llegué a rubí 2 me imagino lo que tendré que mejorar como para llegar a master o grand master debe ser una locura tiene hasta hasta ranking y el ranking está basado dependiendo de tu rendimiento en los ejercicios el flaking el seguimiento la velocidad precisión percepción y cognición lo que vamos a hacer si queremos entrar a un juego con un poquito mejor de rendimiento de lo normal es practicar puntería tiene muchos ejercicios ahí te muestra ejemplos cada uno le des clic te va a mostrar cómo cómo es el ejercicio está muy muy completo el juego y este juego tiene muchos muchos ejercicios que nos van a ayudar una banda a calentar puntería o en sí mejorar con él con el tiempo y con la práctica yo por ejemplo hice una playlist calentando que tiene diferentes ejercicios simplemente para para calentar acá tengo modo práctica activado lo que haga y no va a influir acá en mi en mi ranking sino que simplemente para para practicar otra cosa se puede hacer configurar las tareas por ejemplo las armas vemos acá seleccionamos el arma en un rico en el pattern new weapon por ejemplo venimos seleccionamos el arma que queremos accede vamos a elegir por ejemplo el revólver y acá podemos seleccionar la posición en pantalla dependiendo lo que queramos y por retroceso custom bueno se puede configurar todo dependiendo de cómo queremos que se sienta en el disparar con el arma está muy bueno ahora por ejemplo vamos a hacer vamos a ver la lista ahora que yo uso para para practicar que es acá la entendí y vamos a jugar creo que primero arranca si arranca con este que son ejercicios bien simples este es grid shot es el que probamos hoy es este de simplemente dispararle a los objetos que van apareciendo vamos a hacerlo durante 60 segundos no creo que vaya mejor a mí mi performance anteriores pero bueno porque estoy muy frío todavía vamos a ver qué onda seguramente voy a bajar precisión y tiempo de reacción porque lo que más vamos obteniendo con las horas de juego es un minuto cada ejercicio así que cada vez que termine uno se va a reproducir el próximo que tengamos en la lista entonces eso está perfecto para para tener una rutina y hacerla aunque sea una o dos veces por día cuanto más la hagamos mejor antes de jugar va a ayudar mucho más la de seguimiento son importantísimas porque vieron en los juegos cuando nos plantamos enfrente a alguien a dispararnos por ejemplo en call of duty o bueno en escape from dark o también pasa que cada vez que vamos a hacer un spray a alguien le vamos a dejar apretado el botón para dispararle todos los tiros todos los tiros que tengamos nos vamos a mover con aire nos vamos a mover de costado a costado en la mayoría de juegos nos vamos a encontrar con ese con ese strike de que el enemigo se va a mover para un costado y otro excepto por ejemplo en bueno en counter que necesitas estar estático como para disparar o bueno puedes disparar en realidad moviéndote pero no vas a tener nada de precisión y este ejercicio es muy bueno para eso justo vamos a ver qué onda porque la pelota se va a mover para un costado y para otro y nos va bueno vamos a practicar eso oye soy malísimo soy malísimo estoy tirando tiros al pedo no 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 me puedo mover intenté moverme pero no la de tiros que estoy agarrando boludo bueno pero simplemente para mostrarles menos mal que puse modo práctica si no estoy frito oye me quedé sin mouse amigo no puede dar tanto tiros todo lo que estamos practicando ahora es flicks y tracking o sea el seguimiento este estilo de araña este es este es uno de los más comunes si no me equivoco oye le estoy pegando todos los segundos los segundos tiros bueno ahí pegué en el tercero me estoy apurando demasiado tendría que apuntar un poquito más ya que no hace mucho rato que estoy jugando si me apuro no le pego bueno ahí sí me dio le apuntamos con un poquito más de tranquilidad sí obviamente pero va a bajar el tiempo de reacción pero bueno eso lo vamos a ir practicando de a poquito este ejercicio requiere un poquito más de velocidad porque los objetivos desaparecen más rápido porque mira los objetivos desaparecen así de rápido aunque son como micro ajustes no hay que apuntar demasiado lejos es casi todo en el centro de la pantalla estoy errando mucho los tiros hacia la derecha eso creo que a veces te lo pone en las debilidades de que estás errando mucho más a la derecha del centro de la pantalla y básicamente es eso lo bueno que podemos ir controlando con el tiempo de cómo vamos a ir mejorando porque vamos a tener obviamente mejores estadísticas este vídeo y todo era bastante simple era simplemente para recomendarles este juego que tiene muy muy buenos ejercicios y eso que está en versión alfa está bastante bien para irla para ir practicando ir calentando antes de jugar esas sesiones de games y más si queremos rankear y queremos tener buen rendimiento creo que es una buena es una buena opción como para como para arrancar y bueno y si hay cosas que nos quedaron claras o simplemente tienen la curiosidad simplemente a descargarlo pesa un giga nada más en en steam y además es gratis y lo tienen ahí al toque para para practicar bueno espero que les sirva principalmente eso por eso hago este vídeo un abrazo gigante para todos y nos estamos viendo en otro vídeo chao chao